No, mi amor, no me acostumbro todavía a estar sin ti. Es tan difícil, ¿para qué voy a mentir? Si cada día como hoy, salgo corriendo hacia el buzón, a ver si hay carta para mí y nada. Vuelve amor, que necesito verte y besarte con pasión. Ya te lo he dicho una y mil veces que yo estoy solo extrañando tu mirada. Que no me puedo acostumbrar a estar sin ti y sin tu amor. Vuelve, juntos iremos caminando. De la mano, pues nos queremos, tú me amas. Yo te amo, que nos importa. Que nos critiquen, que estén en continuidad de lo nuestro que es amor. Vuelve, que tengo ganas solo de estar ya contigo. No, no desperdicies tu vida sin mi cariño. Deja tus ojos, que vean los míos, que están ansiosos por volverlos a mirar. Vuelve, que tengo ganas solo de estar ya contigo. No, no desperdicies tu vida sin mi cariño. Deja tus ojos, que vean los míos, que están ansiosos por volverlos a mirar. No, no desperdicies tu vida sin mi cariño. No, no desperdicies tu vida sin mi cariño. Gracias por ver el video.